Nelson Espinal Báez, volviendo a la política dominicana, ocurrió algo en las informales primarias, porque no son primarias sino algo parecido a eso, que efectuó el partido de la liberación dominicana. Hubo una sorprendente victoria de Abel Martínez sobre Margarita Cedeño. ¿Cómo tú explicas esos resultados? Mira, es interesante porque hasta hace dos años, dos años y medio, hasta antes de desunirse ese partido, los tres que marcaba eran Leonel Fernández, Danilo Medina y Margarita Cedeño. El resto muy abajo. Es evidente que Abel Martínez hizo un trabajo político, un laborantismo político, una articulación con su gente, con su base. Eso es evidente. Una gran logística, como se dice ahora. Una gran logística, un trabajo a nivel de pueblo, de su gente, es evidente. Ahora bien, el caso de Margarita, que tiene muchas aristas, solamente quiero destacar una en este momento, y es que Margarita era la única precandidata que tenía dos oposiciones. Dos frentes. Dos frentes en la oposición. El gobierno, evidentemente, la cual tuvo una joven política como Gloria Reyes respondiendo muy bien articulada, muy defensora de los intereses y los principios y valores de su partido y de su gobierno. Fue una articulación política excepcional por parte del gobierno. Y además de otros, pero vamos a decir, tuvo esa confrontación con esta joven emergente política. Y fue interesante esa confrontación. Fue interesante, muy interesante. A pesar de que Sedeño evitó el... Claro, lo evitó. Tácticamente lo incorrecto. Lo evitó, pero estaba tocando. Pero Gloria no dejó de hacer su trabajo. Y el relato circuló. Claro, y se colocó Gloria versus Margarita en un proceso interesantísimo que la gran beneficiada fue Gloria, evidentemente. ¿Qué sucede? Pero digo que tenía dos oposiciones o dos frentes dentro de la oposición, porque tenía otra oposición, que era la fuerza del pueblo. Bueno, hay que reconocerlo. La fuerza del pueblo han construido un relato contra la doctora Margarita Sedeño que en modo alguna la han ayudado para tratar de construir un liderazgo desde la oposición. Esa descalificación de parte de la fuerza del pueblo y sus más allegados y más connotados líderes, no estoy diciendo que el doctor Fernández esté en eso, el doctor Fernández se cuida mucho, tú lo sabes, pero todo alrededor de la fuerza del pueblo, de líderes y voceros importantes, han construido un relato bastante negativo y descalificador contra ella, la cual le es más difícil para esa candidata, para esa precandidata, convertirse en candidata. Por ahí yo veo, quiero resaltar esos dos temas. Incluso insultante, a más de uno le ha llamado la atención esa actitud. Pero fue sorprendente, también se habló de algún tipo de negociación, sobre todo después de la foto de Hipólito con Danilo Medina, porque las visitas de Hipólito y Danilo son bastante frecuentes, lo que no son frecuentes son las fotos. Entonces esa foto no cayó del aire, no cayó del cielo, no fue un poema de Lorca. Entonces se habla de que quizás hubo algún tipo de entendimiento para que del sector Medina se le alara la alfombra a una candidata sedeño, y es lo que explica no la derrota, sino los números de la derrota. Los números fueron muy altos, por eso llámoslo a atención. Los números fueron... que ella, que perdiera por tres, cuatro puntos, hubiera sido normal, pero fue extrañamente... fue muy extraño, fue muy alto. Los números... fue tan grandes los números, tan distanciados, que hablan muy alto y que merecen más investigación al respecto, que en mi caso no la conozco. Nelson Espinal y Baez, la tentación de continuar con el tema de la política dominicana es alta, pero tú eres además un consultor de prestigio, de mucho reconocimiento y un gran conocedor, in situ, de lo que es la política norteamericana. Entonces vamos a hablar de las relaciones Estados Unidos-República Dominicana y sobre todo ese énfasis, esa insistencia del Departamento de Estado de que la República Dominicana le solucione el problema a Haití y se comprometa a aceptar refugiados, a crear campos de refugiados en cinco provincias de la frontera. A partir de ese rechazo frontal del presidente Abinader han pasado cosas sumamente extrañas y que llaman la atención y que son una señal del nivel de confrontación diplomática, con mucha educación, y el nivel de presión que hay de parte de los Estados Unidos hacia la República Dominicana. ¿Qué puede hacer un presidente, su gobierno, para manejar estos temas? Mira, vamos a empezar diciendo desde el lado de los Estados Unidos que lamentablemente Estados Unidos sigue pensando con la lógica de imperio, no con la lógica de república. La lógica de imperio es que, versus la lógica de república, es que impone. La lógica de república, perdón, la lógica de imperio es que impone, la lógica de república es que respeta. Una república respeta a las otras repúblicas. Tú eres hegemónica, tú tienes más poder, tú tienes más terreno, pero respeta a las demás repúblicas y, segundo, a sus aliados los apoya aún más. Entonces, nosotros somos aliados de los Estados Unidos de América. República Dominicana es y ha sido y seremos aliados de los Estados Unidos de América. Nosotros pretendemos más apoyo de los Estados Unidos de América en el tema dominico-haitiano. ¿Y cómo explicar el comportamiento de Estados Unidos, que es tan grave la situación, que ni siquiera un embajador nos manda? Porque hay señales diplomáticas, que a un país tan importante para el interés norteamericano, comenzando porque somos la frontera imperial, que decía don Juan, que no tenga ni siquiera un embajador. La excusa que hay, la expliqué en un artículo, y es que se está demasiado ocupado a nivel de agenda congresual para designarlo y definirlo. Desde mi punto de vista te hablo claro y directo. Creo que ha sido una falta de reciprocidad política. Uno de los principios de las relaciones internacionales es el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad. Nosotros tenemos una embajadora en Washington, respetada y respetable como doña Sonia, con excelentes vínculos con el gobierno norteamericano y con republicanos y demócratas. Nosotros tenemos un canciller, el amigo Roberto Álvarez, excelente, con excelentes relaciones con los Estados Unidos de América. Y un buen canciller, capaz, bien articulado, bien conocedor de la política norteamericana y de la política internacional. Tenemos un presidente con excelentes relaciones con Estados Unidos, que la fue construyendo desde hace muchos años. Algunos hablan de que tuvo un vínculo muy fuerte con el partido republicano. No, él los inició en la época de Obama. Luis Abinader inició sus vínculos. Muy bien irvanado. Yo recuerdo un encuentro con el embajador, este que estuvo aquí hace unos años. ¿Él, el norteamericano? No, el puertorriqueño. No, el otro, el norteamericano que... Brewster. Ah, Brewster. Brewster. Yo recuerdo un almuerzo de él, de Luis Abinader, con Raquel, con Brewster y el esposo de este señor. Sí. En un restaurante que se... Eso fue en la época de Obama. O sea, el hoy presidente Luis Abinader supo construir unas relaciones fluidas con los Estados Unidos de América. Lo único que yo lo dije en un artículo que estuve en desacuerdo con aquel comunicado de la Cancillería, fue pedirle a la Cancillería, perdón, pedirle a la Embajada Norteamericana... ¿A que el emplazamiento? A que el emplazamiento. Fue innecesario, fue innecesario. Pero salvo eso, la Cancillería se ha manejado impecablemente bien y el gobierno de Luis Abinader ha sido extraordinariamente constructivo con la relación con Estados Unidos y con el concierto de naciones. No solo con Estados Unidos, sino con Naciones Unidas, con todos los países. Ha mejorado su relación, hemos mejorado nuestra relación con China. Ahora, no nos hemos metido en el medio entre China y Estados Unidos, estamos en nuestro vínculo con Estados Unidos y nuestro vínculo con China, y equidistante, ¿no? Que peleen ellos, pero no nosotros en el medio. O sea, ¿qué más puede hacer el gobierno dominicano? Yo diría hacer lo que hizo en CELAC recientemente y lo que hizo el Canciller Álvarez en Naciones Unidas recientemente. Insistir, persistir y persuadir. Es mantenerse con ese objetivo claro y no ceder jamás a la instalación de estos campos refugiados en República Dominicana. Lo cierto es que los norteamericanos tienen que aprender de sus errores y ser más republicanos, como acabas de decir, y menos imperialistas. Porque entonces luego ocurre lo que ocurrió con el gobierno pasado de Danilo Medina, le sorprenden con unas relaciones con China, entonces vienen los disgustos y vienen los problemas. Uno entendía y entendió hasta la llamada de Pompeo, aquel jefe del Departamento de Estado, y la actitud frontal de los norteamericanos contra el gobierno de Danilo Medina, entre otras razones, por esto de China. Pero resulta que llega Abinader con excelentes relaciones con ellos, se van curando esas heridas, se echa un poquito de lado con diplomacia a la cercanía que el anterior gobierno tenía con China, y hoy cuando vamos a los resultados, pues mira lo que ocurre. Bueno, tendría que ser, ese es un mensaje, un poquito, te copio y te cito otra vez, tendría que ser los norteamericanos un poquito más republicanos y menos imperialistas, porque un amigo es un amigo hasta tanto, se pruebe lo contrario. Lo contrario. Nelson, en los últimos meses, y sobre todo después de la invasión rusa a Ucrania, uno ha visto un cambio en el comportamiento, la actitud, las decisiones de los Estados Unidos frente a Venezuela. ¿Cómo están esas relaciones? ¿Han mejorado? ¿Están bien encaminadas? ¿Qué posibilidades hay de algún entendimiento entre norteamericanos y el gobierno de Venezuela? Y entre venezolanos, y entre gobierno venezolano y oposición. Buena, excelente, vamos a tocar ese tema. Mira, a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, vamos a llamar las cosas por su nombre, y la guerra que hay allí, el escenario geoestratégico cambió, y ahora necesitamos el petróleo de Venezuela nuevamente, y hay que buscar entenderse, y como siempre he dicho, la agenda judicial norteamericana a nivel internacional está supeditada al State Department. El Departamento de Justicia a nivel internacional está supeditado al State Department. La política le gana a la justicia e incluso a los derechos humanos. Totalmente. Entonces, se entendieron con... Hubieron negociaciones directas, bilaterales, entre ellos resolvieron el problema de los hijos de Cilia, la esposa de Maduro. De la esposa de Maduro, sí. Resolvieron eso. Y se ha dado un proceso de negociación, un proceso formal de negociación. Actualmente se está en ese proceso. Hay un proceso de negociación en México. En México, facilitado por Noruega. Ok. Ese proceso está dando con el apoyo de México y de muchos presidentes de América Latina. Creo oportuno aprovechar esta oportunidad para que nuestro presidente apoye ese proceso de diálogo. Porque tenemos un presidente concertador, un gobierno concertador. Y creo que sería positivo para el gobierno de la República Dominicana apoyar ese proceso. Sumarse en su buena voluntad, más nada. Entonces, viene esa negociación. Se está dando en México entre oposición, un sector que se llama plataforma unitaria. Y el gobierno. Ya van varias sesiones, varias rondas de negociaciones. Y paralelamente se fue dando un proceso de negociación entre la petrolera Chevron, el gobierno norteamericano y el Departamento de Estado, para permitirle a Chevron volver a operar. Pero además, liberar unos 3 mil millones de dólares que estaban retenidos por el embargo en Estados Unidos, liberarlo con un proceso de... Mediante un proceso facilitado por Naciones Unidas y por vejedores internacionales, para que esos fondos sean invertidos en varios temas de necesidad nacional en Venezuela. Lo cual está incentivando la economía de Venezuela. Tú puedes hablar con venezolanos y se siente el aire de prosperidad, no de prosperidad, de recuperación económica. De recuperación, ok. A ciertos niveles. El pueblo venezolano, en ese sentido general, está sufriendo muchísimo. Pero se siente eso porque 3 mil millones de dólares se siente. Esto no se ha agravado por la vocación divisionista de la oposición a Maduro, porque no hay manera de que esa oposición se unifique, a pesar de que todo el mundo sabe que si no se une, sin unidad no hay victoria. O sea, tú nunca podrás entender el chavismo sin entender la oposición venezolana. Si hay algo que yo he aprendido de ese proceso, es que tú no puedes entender el proceso, el chavismo, ¿no? De sus inicios hasta el madurismo, sin entender lo fragmentaria, lo divisiva, lo autodestructiva que es la oposición de Venezuela. Es extraordinariamente, o sea, es increíble. Es literalmente increíble. Tengo amigos allá, tengo socios allá, tengo socios que han pagado profesores de Harvard, de MIT, para que vayan y le expliquen liderazgo, negociación. Tengo evidencia... El vocero... De todas las cosas. Un vocero cualifica un 100 negocios. Yo soy de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Guaidó se desinfló. Ahora, ¿quién es el líder de la oposición? No hay manera de lograrlo. No hay manera. O sea, que la fortaleza del chavismo es, de alguna manera, la debilidad de la oposición. Y mientras eso continúe, continuará el régimen. Completamente. Fíjate que desde Macron hasta Estados Unidos reconocen a Maduro ya, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hablar claro. Sí, sí. Los reconocen. Los reconocen. Los venezolanos se quedaron esperando la invasión de Donald Trump. Cuatro años se quedaron esperando la invasión de Donald Trump. Y por supuesto Donald Trump no iba a invadir, no invadió, ni está en agenda de los Estados Unidos o algo así. Que en estos tiempos es absurdo. Pero hablemos claro, voy a repetirlo, para entender el éxito, o la... No el éxito, porque éxito es una palabra que no va. La permanencia en el poder del chavismo lo explica también la locura, lo fragmentario, lo autodestructivo de la oposición venezolana. Finalmente, finalizando, la pregunta es lo que llamo yo una pregunta capicúa. Visto lo que está ocurriendo en las Europas. Visto una Rusia enfrentada casi total, a Occidente casi completo, hasta los alemanes están mandando tanques, que eso es mucho decir, Polonia, hasta España está mandando. Es una guerra que tiene además como un observador preocupante, al que hay que prestarle mucha atención, a China. Se habla de algún tipo de acuerdo, China-Rusia, frente al resto de Occidente. El avance de los modelos semidemocráticos ruso y chino, porque en términos económicos hay una democracia económica en China. Igual que en Rusia, tiene tufos autoritarios al señor Putin, pero cumple con cierta formalidad y es una alternativa a la democracia liberal en crisis. Pero ante ese Occidente, con ese comportamiento unificado frente a Rusia por su agresión, ¿estamos ya en la tercera guerra mundial, Nelson Espinal Baez? Digamos que estamos en la primera guerra híbrida mundial, que le han llamado la tercera. ¿Por qué lo de híbrida? Porque se está tirando tiro, interpósita persona, como siempre, se está matando seres humanos, se está descomponiendo, Rusia se está descomponiendo, Ucrania está destruido, pero, fíjate que interesante, se ha unido Occidente, ha fortalecido la OTAN. La alianza Estados Unidos con Europa estaba literalmente en el suelo. La OTAN era un museo hasta hace tres años. Pero quizás hay la lectura al revés, de que Europa ahora se ha abrazado demasiado a Norteamérica y se ha convertido en un brazo operativo de los intereses norteamericanos, mientras China a lo lejos sonríe, mirando el escenario. Y ha relanzado el armamentismo a nivel mundial. Todos creíamos que con el muro de Berlín iba a venir aquella nueva era y todo aquello. Ahora todo el mundo quiere armas, todo el mundo... Alemania, que estaba en contra de su armamentismo, por razones obvias, la Segunda Guerra Mundial fue los otros días. Alemania se está armando, todo el mundo se está armando, estamos todos armados hasta los dientes. Y este armamentismo se ha dado gracias a la invasión de Rusia contra Colombia. O sea que sin darnos cuenta hemos regresado a 1945 y cuidado. Con una visión híbrida de la Guerra Mundial. La primera, que es la tercera. Muchísimas gracias, Nelson Espinal Váez. Muchas gracias, muchísimas gracias. Él ha sido nuestro invitado. Decirles que este programa en los Estados Unidos sale a las 10 de la mañana de los domingos. En Dominicana, el sábado a las 11 de la noche. Y cualquier día, cualquier hora, en nuestro canal de YouTube, McKinney, en TV. Ahí estamos a su entera disposición. Sean felices.